¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Inacal TV, donde le brindamos información que usted necesita sobre la cultura de la calidad, así como datos y recomendaciones en el contexto de la emergencia sanitaria. Con el propósito de promover mediciones confiables en los parámetros de gestión ambiental en el país, el Inacal implementó un nuevo esquema de acreditación para organismos que realizan la validación y verificación de gases efecto invernadero. Más detalles en la nota. Con la finalidad de promover mediciones confiables en los parámetros de la gestión ambiental en el país, el Inacal implementó un nuevo esquema de acreditación para los organismos de validación y verificación de gases efecto invernadero. Este esquema, comprendido en la ISO 14065, establece los requisitos metodológicos que permitirán a las empresas dedicadas a los procesos industriales, de energía, agricultura, turismo y otros servicios, contar con un mecanismo para medir y reducir las emisiones de gases efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono o CO2. La iniciativa se centra en la cuantificación de las emisiones generadas por las organizaciones y la validación o verificación de estas a cargo de un organismo de validación y verificación de gases efecto invernadero acreditado por el Inacal. En ese sentido, las organizaciones que implementen este esquema ISO podrán incrementar la confianza del mercado con resultados confiables que aporten beneficios a las mismas. El nuevo esquema de acreditación permitirá que las empresas, en el marco de un manejo responsable y sostenible de los recursos naturales, contribuyan con el cuidado del medio ambiente. Los organismos que deseen postular a la acreditación pueden encontrar los requisitos en nuestra página web www.gob.pe.inacal. El Instituto Nacional de Calidad Inacal recibe del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación INCONTEC la renovación del certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 que está vigente hasta el año 2024. Dentro de las actividades certificadas se encuentra el desarrollo y disposición al usuario de normas técnicas peruanas y disposición de normas técnicas internacionales. La norma ISO 9001 se basa en principios fundamentales de calidad que buscan ofrecer productos o servicios idóneos y de calidad garantizada para los usuarios, evidenciando con esta recertificación nuestro compromiso en mantener una cultura de mejora continua. El certificado fue entregado por el gerente general de INCONTEC Perú, Freddy Fernando Salas Cocio, a la presidenta ejecutiva del INACAL, Clara Gálvez Castillo, en una ceremonia virtual. En la siguiente nota conoceremos cuáles son los requisitos de calidad que deben cumplir los refrescos instantáneos o bebidas no carbonatadas, según la norma técnica peruana 203-111-2021 aprobada por el INACAL. Para la compra de los productos es importante saber cuáles son las características de su contenido. Hoy te enseñaremos los requisitos de calidad que deben cumplir los refrescos instantáneos o bebidas no carbonatadas. Según la norma técnica peruana 203-111-2021 aprobada por el INACAL, una conservación adecuada del producto se puede lograr a través de tratamientos térmicos, por medios químicos, físicos u otros. Y el agua utilizada en la elaboración de los refrescos debe cumplir con lo estipulado en la legislación nacional vigente para agua potable. Además, deben tener un color uniforme, olor y sabor característico. En cuanto a los envases, deberán ser recipientes de primer uso que aseguren la inocuidad y preservación del producto durante el almacenamiento, transporte y expendio. No deben transmitir al producto ninguna sustancia tóxica, olores o sabores extraños. Con estas recomendaciones podrás consumir refrescos que cumplan con características de calidad. Gracias por acompañarnos en esta edición de INACAL TV. Y recuerden que para mayor información solo tienen que seguirnos a través de nuestra página web y redes sociales.